4 de mayo, está cumpliendo años el Club Los Canarios y estamos con su presidenta en contacto telefónico, Patricia Cabrera. ¿Cómo andás, Pato? Buenas tardes. Buenas tardes, Julián. ¿Todo bien? Un cumpleaños muy particular, ¿no? Con toda esta situación que se está viviendo. Sí, la verdad que es un cumpleaños diferente, tanto a nosotros como a varios clubes que también estuvieron cumpliendo años. No está pasando. Bueno, contame un poquito de la historia de Los Canarios. ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto? ¿Quiénes fueron los que iniciaron esta familia que es Los Canarios? Mira, yo hace 10 años, en el 2012, que estoy en el club y el club está desde el 84. Y el 84 porque fue inscrito en ese año, pero el club existía desde antes, tengo entendido yo, y bueno, lo inscribieron y bueno, a partir de ahí fue donde pusieron la fundación, el 4 de mayo. Pero el club venía desde antes, un chiquito, humilde, que estaba en Barrio Asería. Y después lo trasladaron a la parte de Los Troncos. Se mudaron de barrio incluso, entonces. Claro, porque estaba más adelante, eso tengo entendido yo, años atrás, que el club estaba mucho más adelante por Barrio Asería, por ahí. Y después fue para Barrio Los Troncos. Bueno, ¿cómo se inserta a nivel social Los Canarios dentro del barrio? Y dentro de la sociedad de Santa Fe, ¿no? ¿En el barrio Los Troncos? Sí. Es un club humilde, un club muy familiar, donde es un club desde el barrio, porque está incorporado por chicos y familias del barrio. También hay barrios, chicos que rodean el barrio Los Troncos también, de barrio Los Yola tenemos chicos hasta, incluso hay un chico que es de barrio Centenario. Pero, bueno, es un club humilde y muy familiero, sobre todo. Bueno, lindo viajecito tiene el que el pibe del Centenario. Sí, lindo viajecito, pero bueno, el nene le gusta acá y ya hace años que está en el club. Bueno, y contame, ¿por qué alguien designó, o por qué fue, o cómo fue la interna, la intimidad de decir, Patricia Cabrera llega a la presidencia? Yo era mamá, era una mamá coordinadora de la escuelita. Mi hijo mayor jugaba en la escuelita del club y bueno, y empecé a colaborar con la categoría de Joaquín. Sí, y ahí fueron donde el señor Greco, de la comisión anterior, fue donde me llamó y me preguntó si quería ayudar a la comisión, por cómo tenía la categoría, porque yo colaboraba en la categoría de mi hijo, era una mamá coordinadora, me gustaba que los chicos tengan tu ropita, todos iguales. Y bueno, me preguntaron si quería colaborar con el club y si quería ser la presidenta. Me dio miedo, le dije que lo iba a pensar, porque no sabía cómo manejar un club, nunca había manejado un club, y bueno, tenía un poco de miedo. Hablé con mi marido, con Esteban, y bueno, me dijo que sí, que él estaba dispuesto a ayudarme, incluso en ese momento la comisión que estaba, que daba, incorporábamos algunos nomás nuevos, y ellos me iban a dar una mano. Y así fue como ingresé. Bien, ¿y cuál fue, a ver, por así decir, la mayor alegría que te brindó Los Canarios en este tiempo que te ha tocado estar al mando de la presidencia? La alegría la tenemos en cada partido de los chicos, y ver la carita de satisfacción, y de jugar y divertirse, es la alegría que tenemos todos los domingos en cada partido de ellos, incluso hasta con los chicos más grandes. Esa es la alegría que a uno le da, y saber que, bueno, que los chicos están felices y que lo toman como una diversión. Ajá, y un trago, la otra, un trago amargo, un disgusto que te haya causado el club, o indirectamente, algún trámite o algún... No, un disgusto no hay muchos. Trámites, son trámites como todo, pero no hay disgusto, sino por ahí lo que hay es preocupación, interés por los chicos, por la situación económica de algunos, y la preocupación de ellos mismos. ¿Cuántos chicos están practicando actualmente? Bah, actualmente no practican porque no se puede, pero... El fichaje de jugadores que tenían para comenzar... Y en el club tendremos alrededor de 230 chicos, más o menos, entre escuelita, primera división, y este año incorporábamos lo que era la categoría señor. Ajá. Bueno, y en lo particular, ¿a vos te quedabas sin jugar? Porque el femenino no se iba a presentar. Sí, ingresaban justo las chicas a mitad de año, así que no sé qué va a pasar, porque el femenino solo por medio año no iba a participar, pero a mitad de año ingresaban de nuevo el femenino. Ah, mirá vos, ese detalle no lo tenía. Y esa doble función de ser la presidenta, estar componiendo el equipo, a veces de titular, a veces en el banco. ¿Del femenino? Sí. Lo hacía que me gustaba, hay un buen, un lindo grupo con las chicas del femenino, son todas chicas del barrio, incluso lo hacía más por una diversión y una distracción, yo creo. No era un deporte que me satisfacía mucho, pero era una distracción que uno tenía, por ahí se desenchufaban algunas cosas, y era lindo porque con las chicas la pasábamos muy bien, desde el entrenamiento hasta cuando íbamos a jugar. Bien, y esta situación no solo los involucró en un cumpleaños diferente, sino que además tenían prevista la Asamblea para Renovación de Autoridades, que no se pudo hacer. Así es, teníamos Renovación de Autoridades, cambio de presidencia, pasaba a ser presidente el señor, que va a ser presidente, futuro presidente el señor Mario Cano. Bien, y esto va a depender de cuándo se levante este aislamiento social para convocar a la Asamblea, ¿no? Claro, claro, sí, 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 porque justo cuando teníamos elecciones, bueno, sucedió el tema de la cuarentena, pero bueno, cuantito se levante, estaremos informando para poner fecha, el día de las elecciones, y presentar la nueva comisión. Bien, Patricia, queríamos estar en contacto con vos, que es más, yo llamé primero, ¿seguís siendo de presidenta o ya no? Bueno, me contestaste que no. Por ahora sí, pero bueno, igual voy a seguir en la comisión, voy a seguir participando con el club, cambiamos un poco de roles, pero cambiamos en tema papel, porque el rol lo vamos a seguir teniendo todos, vamos a seguir participando y vamos a poner lo mejor de cada uno en el club. A ver si sabés, ¿de dónde proviene el nombre? ¿Cómo se le ocurrió a la gente llamarlo Los Canarios? Mi idea, ahí me mataste, mirá, mi papá jugaba allá en la canchita de Los Canarios, mi papá allá, bueno, está fallecido, pero tendría en estos momentos 80 años, así que imaginate cuántos años ya venía el club. Yo lo que he visto desde la primera vez que lo visité, allá cuando estaba el programa este de Colón de Tubar, donde ustedes eran partícipes, la última vez que fui a un partido por la Liga Santa Fecina, es mucho lo que han crecido en cuanto a infraestructura, y es más, tenían pensado, no sé si ya lo han terminado, el tema de los vestuarios que estaban acondicionando. Sí, los vestuarios, gracias a Dios, estábamos haciendo, no sé si vos estuviste, cuando tuvimos un partido amistoso con los chicos de Colón, y bueno, los chicos, fue la primera vez que pudieron salir de un partido y poder ducharse en los vestuarios. Qué bueno eso, qué bueno, porque por ahí está la frase, las personas pasan, pero las obras quedan. Claro, sí, sí, así que, bueno, pensábamos seguir las obras, estábamos levantando la parte del frente para cerrar el predio del club, pero bueno, tuvimos que parar con el tema de la cuarentena, pero bueno, está el propósito de seguir y cerrar el predio para que los chicos, para mejorar un poco el tema de las canchas y los chicos puedan entrenar y mejorar la parte de entrenamiento de ellos, más la parte del campo de juego. Bueno, Pato, queríamos tener el contacto con alguien del club para saludar en tu nombre a todos los que componen la familia de los canarios, así que, un saludo, una felicidad. La verdad que sí, felicidades para todos los chicos, para cada uno de los chicos que integra el club de los canarios y para las familias también, que son un aporte muy grande y una ayuda muy grande para nuestro club también. Abrazo. Gracias, Julián. Un beso enorme. Gracias. Gracias.